A mí en Oregon, Indiana, Minnesota, y uno de los más recientes en Los Ángeles, California. Pacientes jóvenes, previamente sanos, los cuales están llegando con dificultad de respiratoria, dolor de pecho, náuseas, vómitos y fiebres. Adam, de 18 años, permanece en el hospital luchando contra una infección pulmonar. No pensé que fumar tan poquito le hiciera tanto daño a mi cuerpo. En este laboratorio en Rochester, están tratando de que provoca la misteriosa enfermedad. Una teoría apunta a que el aceite usado en algunos cigarrillos electrónicos podría estar impregnando los pulmones con parácticas. Al igual que la forma de decir los regulares, también produce químicos o metales pesados que se van a acumular en tu sistema respiratorio y a largo plazo causar enfermedades del corazón y de los pulmones. Las autoridades recomiendan a quienes consumen cigarrillos electrónicos que por ahora se abstengan de usarlos, al menos en lo que se determina que está ocasionando las enfermedades y las muertes. En Los Ángeles, Paula Ochoa, noticia.